Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados compañeros, sean bienvenidos a la charla del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bien, nosotros vamos a analizar en esta pequeña sesión datos interesantes sobre el trabajo infantil, unos cuantos antecedentes a través de la historia, y cómo se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año dos mil veintitrés. Primero, revisemos qué es el trabajo infantil. Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional de Trabajo, también conocido como OIT, que fue fundada en el año de mil novecientos diecinueve, fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando y supervisando los estándares laborales de edad mínima, que debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela. Bien, entonces, esta es la entidad que se encarga de regular la edad con respecto al trabajo. Entonces, si nosotros analizamos las fotografías que tenemos en la parte inferior, podemos visualizar que en nuestro país sí podemos palpar esta realidad. En nuestras ciudades podemos ver niños y niñas, adolescentes trabajando en las calles. ¿Por qué? Por motivos económicos, la familia pues presenta índices de pobreza y por ende ellos también buscan el sustento para su familia, dejando de lado lo que es el estudio. Para ello, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el doce de junio con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo. Esta realidad no solo sucede aquí en el Ecuador ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Lastimosamente, muchos niños son obligados, niñas y adolescentes son obligados a trabajar negándoles el derecho a la educación, a la salud, a una vida plena que permite el desarrollo integral de los mismos. Entonces, restringir o limitar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una nutrición adecuada y obligarles a trabajar, pues se está atentando directamente con los derechos de la niñez. Ahora, ¿por qué se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil? En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS, con un renovado compromiso para eliminar o acabar el trabajo infantil. Ellos tienen una meta a la cual me di el lujo de tomarla textualmente. En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y a la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Es la meta que se planteó en el año 2015. Bien, entonces, para el 2025, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya tratan o buscan de ponerle fin al trabajo infantil en cualquiera de sus modos o en cualquiera de sus formas. La explotación infantil es un mal de nuestra sociedad actual. Sí, lastimosamente es una cruda realidad. Permítanme, le silencio el micrófono a un estudiante. Recuerde tener apagado su micrófono. En muchos países en el mundo, sí, especialmente Ecuador, Latinoamérica, donde los niños, niñas y jóvenes son obligados a trabajar desde muy tempranas edades, ¿sí? Como podemos ver nosotros en la imagen, en la imagen inferior izquierda, pues vemos los chicos trabajando, buscando un sustento, en las calles de las ciudades, ¿no? Lamentablemente esta situación ha venido ocurriendo durante décadas, sin que los gobiernos hayan encontrado una salida satisfactoria para resolver este problema, el cual es más recurrente y más alarmante. Sí, podemos evidenciar esto en las calles de nuestro país, de nuestra ciudad. Niños, niñas y adolescentes trabajan en las calles, veniendo caramelos, limpiando parabrisas, limpiando los vehículos, inclusive la mendicidad, sí, pidiendo caridad, etcétera. Muchos de estos niños, lastimosamente, no tienen acceso a la educación ni a las necesidades básicas que todo ser humano debe tener, como salud, alimentación o un techo digno donde vivir. Y la principal causa radica en que estos niños y jóvenes trabajan, como ya mencioné, para ayudar a sus padres y sostener el grupo familiar. Lastimosamente, los índices de pobreza en países latinoamericanos o países en desarrollo, pues, es más latente esta situación. En el año 2023, pues, se busca concientizar a las personas con respecto al trabajo infantil. Y tenemos un pequeño eslogan que nos dice, justicia social para todos, acabemos con el trabajo infantil. Sabemos que cada año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra en este tema principal, que es eliminar o luchar contra la explotación o el trabajo infantil. Para este año 2023, tenemos el lema, justicia social para todos, acabemos con el trabajo infantil. Según la ONU o las Naciones Unidas, el trabajo infantil puede erradicarse si se abordan las causas profundas de la existencia. Es decir, se puede dar fin a este problema social, siempre y cuando se genere fuentes de trabajo, se genere las condiciones necesarias para que las familias en situaciones de pobreza, pues, puedan satisfacer, sobre todo, las necesidades básicas para subsistir. Aquí tenemos una imagen que el niño menciona, tengo derecho a estudiar y a jugar, más no va a trabajar. Para finalizar esta pequeña charla, quiero compartirles esta frase que me pareció interesante. Los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de Novena. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy tenemos planificado ya el último tema de nuestro módulo, que es Biodiversidad en el Ecuador. ¿Cuáles son los subtemas? Es la biodiversidad y su conservación. Y también vamos a ver un poco sobre la biodiversidad en el Ecuador, sus regiones, y si alcanzamos un poco también del ecosistema. Ok. Vamos a empezar con la biodiversidad y la conservación. Me dan un momento. Ok, empezamos con la biodiversidad y la conservación. La biodiversidad es el término que se utiliza para nosotros referirnos a la amplia variedad de formas de vida que nosotros podemos encontrar en nuestro planeta. Todos los biomas presentan varias formas de vida. Unos como los bosques tropicales, tienen muchísima riqueza. Por ejemplo, por otro lado, el tundra, el bioma tundra, o los desiertos, en cambio, tienen poca biodiversidad. La biodiversidad incluye tres aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? La biodiversidad dentro de las especies, que es conocida como la biodiversidad genética. Tenemos también la biodiversidad o la diversidad entre las especies, que es conocida como la diversidad de especies. Y también tenemos la diversidad entre los ecosistemas hasta aquí. La biodiversidad también es fundamental en los ecosistemas para que el hombre pueda ser dotado o para que nosotros obtengamos los recursos que necesitamos de esta. Así tenemos que es importante la biodiversidad porque nos brinda la alimentación, también tienen un poco también la biodiversidad, sufre vulnerabilidad debido a que los ecosistemas, muchos de los ecosistemas han sido afectados y son más propensos a producir desastres naturales. De igual manera, la biodiversidad es importante en la salud porque según el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, más del 60% de las personas en el mundo dependen de plantas de medicina. De igual manera, es importante para nosotros, el ser humano, poder acceder al agua libre de contaminación. También nos sirve para la seguridad energética debido a que los ecosistemas nos proveen de combustibles. De igual manera, tienen el acceso a materias primas para muchísimas de las industrias. Asimismo, tenemos las relaciones sociales que muchas culturas atribuyen valores espirituales, estéticos o recreativos a los componentes de los ecosistemas. De igual manera, tenemos lo que es la conservación de los biomas. Todos los biomas de la Tierra principalmente han sufrido transformaciones por acción del ser humano o por acciones antrópicas. De acuerdo con este Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, nos menciona que se ha perdido el 35% de los manglares y el 20% de arrecifes de coral. De igual manera, las transformaciones de los ecosistemas con fines agrícolas se han producido cada vez más, de forma más constante y también de una forma alarmante en el último siglo. La extinción también de las especies en los últimos años ha sido grande, ha sido 100 veces superior a la extinción natural, por lo que el ritmo de la extinción es mayor al del aparecimiento de nuevas especies, lo que también esto influye a una pérdida de la biodiversidad. Tenemos también que el aumento de temperatura debido al calentamiento global ha tenido un fuerte impacto sobre la biodiversidad y ha influido en la distribución de las especies, también en el tamaño de las poblaciones y también se han alterado las épocas de reproducción o si no también las épocas de migración y también la presencia de plagas y epidemias. Como nosotros hemos estudiado, nosotros vemos que el planeta cuenta con muchísimas zonas, ¿verdad? Con zonas que son muy diversas, ya sea en el clima, ya sea en el paisaje, ya sea en la flora, la fauna, lo cual estas diferencias, esta diversidad ha dotado de muchísima riqueza a los países. Sin embargo, la necesidad de recursos ha llevado también a la sobreexplotación, que definitivamente esta sobreexplotación daña a los lugares naturales. De igual manera, es importante hacer conciencia frente a la importancia del cuidado del planeta para no alterar el equilibrio y realizar un manejo sustentable de los recursos. La educación y las campañas divulgativas también contribuyen a la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque una persona bien informada va a apreciar mejor lo que el planeta nos ofrece. Y por otro lado, esa persona también tendrá la opción de elegir medidas de conservación, cómo ayudar al planeta. Sin embargo, prácticamente solo sería una pequeña contribución, porque siempre es necesario el compromiso real de todas las personas, de más personas del barrio o también de las naciones, de los países que realicen para contar con las legislaciones, para contar con leyes que no atenten o que condenen a los actos que atenten contra la biodiversidad y tengan como consecuencia una sanción en el caso de que no se cumplan ciertas acciones. De igual manera, es importante también que una persona sin incentivos económicos tampoco es que le da ganas de hacer algo, ¿no? Los incentivos económicos también serían una buena opción para las empresas que fomenten la conservación, el uso racional de recursos, y esta sería una otra herramienta que puede permitir que se desarrolle una mayor conciencia frente al cuidado del ambiente. Ok, vamos con la biodiversidad en el Ecuador. Ecuador se encuentra en la lista de los 17 países que en conjunto tienen las dos terceras partes de toda biodiversidad del planeta. Y Ecuador aparece primero en la lista de anfibios, en la lista de reptiles, de aves y mamíferos, en las que se considera su número por kilómetro cuadrado. Aquí nosotros, en la tablita, nosotros podemos ver la diversidad de especies de algunos grupos de flora y de fauna de nuestro país. Por ejemplo, en helechos tenemos 1.300 especies, en pasifloras tenemos 95 especies, palmas 137 especies. En orquídeas tenemos más o menos un aproximado de 4.300 especies. De igual manera, en las mariposas tenemos alrededor de 4.000 especies de mariposas. Los peces de agua dulce también tenemos 951 especies. De igual manera con los anfibios, que tenemos 527, las aves 1.656, los mamíferos 403, murciélagos 167 y mamíferos marinos. Ecuador posee 28 especies de estos mamíferos. De igual manera, si ustedes pueden evidenciar en este cuadrito de aquí, prácticamente Ecuador, por esto es Ecuador considerado un país biodiverso. La biodiversidad también es un concepto que se refiere a la variedad de especies que se encuentran en un área específica. ¿Qué fue o qué es producto de miles de años de evolución? Una zona es calificada como de alta biodiversidad, tomando en cuenta dos factores. ¿Cuáles son estos? El número de especies y también la riqueza en su variedad. La crisis de la biodiversidad es en gran medida resultado o causada por las actividades humanas. Es decir, nosotros como humanos representamos una amenaza para nuestro propio desarrollo. Ahora tenemos los cuatro factores por los que Ecuador se considera prácticamente o porque en Ecuador existe la mayor concentración de biodiversidad. Aquí tenemos que la ubicación en la zona tropical, la presencia de la cordillera de los Andes, la influencia de las corrientes marinas y la generación de variedades por domesticación son los factores que nos permiten a nosotros elevar o debido a estos es la concentración de biodiversidad en nuestro país. En cuanto a la ubicación en la zona tropical, pues prácticamente este enunciado hace referencia a que el clima no varía significativamente durante el año. De igual manera no existe la presencia de estaciones marcadas en nuestro país, lo que significa que hay estabilidad climática y esta estabilidad permite que las especies se desarrollen sin convenientes temporales. De igual manera, Ecuador tiene todos los climas del mundo, desde el calor tropical hasta el frío de los nevados. El término tropical, nosotros debemos comprender que no está considerando en este término la función del calor, sino considera la estabilidad en cuanto a la temperatura. De igual manera, la desventaja de los ambientes estables es que estos ambientes, al ser estables, son monótonos. Y no estimulan la evolución de las especies. Sin embargo, en Ecuador existen otros factores que favorecen la presencia de muchas de las especies. Aquí tenemos también la cordillera de los Andes y que Ecuador tiene la presencia de las corrientes marinas. Tenemos lo que es la presencia de la cordillera de los Andes, que prácticamente las montañas proveen las condiciones para contar con diferentes climas. ¿Por qué? Porque nosotros, conforme vamos ascendiendo en altitud, se puede pasar por valles húmedos, nosotros pasamos por valles secos, por zonas calientes, por zonas templadas, frías, o también podemos pasar por zonas heladas. Además, las montañas atrapan la humedad en forma de niebla, que viene de los dos lados de la cordillera y genera ecosistemas húmedos en esta cordillera. De igual manera, la presencia de la cordillera de los Andes es la principal causa de proliferación de nuevos ambientes para que formas de vida se desarrollen. Las montañas también son barreras naturales donde ocurren procesos de evolución y también ocurren procesos de adaptación de algunas especies. Con lo referente a la influencia de las corrientes marinas, aquí menciona que nuestro país recibe la presencia de dos corrientes marinas durante el año. ¿Cuáles son estas? Una corriente fría, denominada la corriente de Humboldt, y una corriente caliente de Panamá, o denominada Fenómeno del Niño. Eso determina diferentes climas a lo largo de nuestra costa, lo cual tiene un efecto directo sobre las especies que ahí se desarrollan. De igual manera, en el norte de la costa se pueden ver, nosotros podemos ver muchas zonas húmedas debido a la fuerte evaporación y al gran contenido de humedad producto del agua caliente. En la zona centro, en cambio, en la zona centro y sur de la costa, en cambio, sufren la influencia de las aguas frías, lo cual le da la característica de una zona seca a estas zonas. De igual manera, tenemos la generación de variedades por domesticación, en donde prácticamente esto lo ha realizado el ser humano. La intervención humana ha logrado transformar especies silvestres en especies ya domesticadas, lo que incrementa también la diversidad. Y esta transformación ha sido producto de quiénes? Ha sido producto del trabajo de los agricultores, que han intervenido en la genética, han intervenido en los ciclos reproductivos, con el fin de que adquieran características que sirvan mejor a las necesidades. De igual manera, tenemos plantas como el ají, el zambo, el zapallo, el cacao y el babaco, el tomate de árbol también. Estas plantas tienen origen de plantas silvestres. Entonces, nosotros sabemos cuáles son los factores de la concentración de la biodiversidad en Ecuador. Ahora vamos a ver las regiones naturales de nuestro país. Ecuador cuenta con cuatro regiones, en las cuales se puede encontrar gran variación en el clima, hay una gran variación en la vegetación, también varía en la fauna y en sí mismo en el ecosistema. Aquí tenemos la región insular, que prácticamente se refiere al archipelio de agua de Galápagos. Galápagos tiene trece islas grandes, seis islas pequeñas, también tiene cuarenta y seis islotes y al menos veintiséis rocas de origen volcánico. De igual manera, este Galápagos se encuentra ubicado a mil kilómetros del Ecuador continental. ¿A qué le decimos nosotros Ecuador continental? Nosotros decimos Ecuador continental a todo esto. ¿Por qué? Porque forma parte del continente de América del Sur. En cambio, este no es de cuadro continental porque prácticamente es una isla que está en el océano. Cuenta, esta isla Galápagos, cuenta con una variedad de ecosistemas mixtos, tiene ecosistemas terrestres y marinos que están prácticamente interrelacionados. El ecosistema representativo de Galápagos o el de la región insular es Galápagos terrestre. Galápagos terrestre es todas las islas. De igual manera, tenemos la región sierra. Vamos a comenzar con la región litoral. Ya lo vimos, la región insular. Ahora nos toca la región costa. O también denominada litoral. Esta región se encuentra entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Es decir, aquí. Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Incluye las cordilleras costeras. También incluyen los ambientes terrestres y los lugares marinos. Los ecosistemas que se encuentran en esta región son los... Son el Océanico, la Franja Marino, la Franja Marino Costera, los manglares. También tenemos los bosques húmedos del Chocó, los bosques secos y semiáridos. Los ecosistemas que están dentro de la corta. También tenemos la región, perdón, la región de la sierra, que es conocida también como la región interandina. Esta región está entre los dos ramales de la cordillera de los Andes, que están separados por menos de 200 kilómetros. Entre los dos hay varios volcanes, hay montañas que forman valles interandinos. De igual manera, esta región se extiende desde el norte a sur. Su altitud va disminuyendo hacia el sur y cuenta con tierras bajas hasta nieves eternas. De igual manera, los ecosistemas que se encuentran en esta región, en nuestra región sierra, están, por ejemplo, los páramos, los bosques montanos, los bosques secos y también los bosques semiáridos. Y por último, tenemos nuestra región amazónica, que está prácticamente ubicada al oriente de la cordillera de los Andes y representa también el 30% del territorio nacional y apenas el 1,6% de toda la selva amazónica que existe en Sudamérica. Esta selva amazónica es compartido con varios países de Sudamérica, ¿sí? Es la región con mayor diversidad de plantas, la región insular. De igual manera, tiene muchísima variedad de animales. Tienen zonas con altitudes de 300 metros, hasta la cordillera, que puede llegar hasta zonas con una altitud de 3.100 metros. Esta región también cuenta con dos ecosistemas. Primero está el bosque de tierra firme y el otro es el bosque de inundados o el bosque inundable. Tenemos aquí los ecosistemas del Ecuador. Vamos a ir rápido. Tenemos los ecosistemas del Ecuador. Empezamos con el océano o aguas profundas que tiene este ecosistema en donde está presente. Prácticamente está presente en nuestra región insular y en nuestra región corta. La vida en los océanos depende principalmente de un conjunto de pequeños organismos que son unicelulares, donde se incluyen el grupo de algas y anabacterias y que son capaces de realizar la fotosíntesis. Estos organismos prácticamente son la base de la cadena alimenticia de nuestro ecosistema marino o del océano. Y su presencia también se regula por la luz, por la salinidad, por la temperatura, por las corrientes marinas o por la concentración de nutrientes. La supervivencia de algunos animales que existen en este ecosistema está determinada por la presencia de estos organismos fotosintéticos denominados fitoplancto. Que son prácticamente organismos muy diminutos que se encuentran en el mar, realizando la fotosíntesis, es prácticamente como las plantas del mar. De igual manera, también encontramos, seguido de la cadena alimenticia, o en el otro nivel, tenemos aquí los organismos, unos organismos diminutos que se encuentran en el mar, pero no pueden realizar fotosíntesis. A esto se denomina zooplankton. Y se alimentan de nutrientes disueltos en el agua u organismos que son más pequeños. El zooplankton está formado también por protozoos, crustáceos pequeñitos, larvas, por huevos, medusas, peces. Esponjas, no sé, esponjas, no sé, peces, corales. Los organismos también en el mar no tienen una distribución uniforme. Esta distribución o en dónde van a vivir estos organismos pueden depender de condiciones que cada uno necesita. Además, también depende de la cantidad de luz que entra al océano. Y prácticamente este océano se divide por niveles de profundidad. Y en cada una de nuestras zonas, en nuestros niveles de profundidad, nosotros vamos a encontrar ciertos animales o ciertos organismos. También tenemos aquí la franja marina costera, que se encuentra ubicada desde el límite superior de las mareas hasta la plataforma continental, a unos 200 metros de profundidad. Esta zona es muy poco profunda, también es rica en nutrientes disueltos debido a que está cercana al fondo. Tiene también mucha iluminación, la presencia abundante de organismos fotosintéticos también es abundante. También esta franja marina costera prácticamente lo tiene en las regiones de la costa y la región de Jalapu. Aquí en este ecosistema, como les mencioné, es rico en flor y fauna y tiene una topografía que origina varios hábitats. Aquí nosotros, en la franja marina costera, nosotros podemos encontrar perfiles rocosos, playas de arena, lagunas costeras o también fondos arenosos. Tenemos lo que son los manglares, que prácticamente son zonas en donde se une el agua dulce y el agua azar. A orillas de los estuarios, de igual manera, son bosques de agua inundable y salobre. Este es un ecosistema extremadamente sensible porque sus raíces desempeñan un papel clave para la supervivencia de muchos peces, de muchos animales acuáticos que viven en ese ecosistema. De igual manera, los manglares forman pequeños ambientes de descanso, alimentación y producción. Los manglares tienen gran utilidad alimenticia y son ecosistemas importantes para conservar la biodiversidad. Tenemos también aquí, por ejemplo, los bosques húmedos, en donde está aquí el bosque húmedo del Chocó, que prácticamente se caracteriza por ser una de las zonas más lluvias del mundo. La alta humedad, la temperatura cálida y el clima estable, además, adhesiva la influencia de la corriente marina caliente, lo que produce también una alta nevosidad en estos bosques. De igual manera, la diversidad es muy alta. Los árboles pueden llegar a medir hasta 40 metros y tienen gran cantidad de lianas o de orquídeas, de bromelias y de plantas epífitas y cuentan con muchas especies endémicas de aves y anfibios. De igual manera, estos bosques encuentran muchos árboles maderables, lo cual lo ha hecho que sean talados de forma irresponsable. Aquí nosotros podemos encontrar varias culturas que viven dentro de estos bosques, por ejemplo, el chachi, el agua y las comunidades afroamericanas. Tenemos también los bosques secos y semiáridos, que se encuentran prácticamente en el centro de la provincia de Manevin, hasta la frontera del sur en el Perú. En algunas zonas del callejón interandino, de igual manera en los bosques semidecitos de la cordillera del occidente de la provincia, entre Loja y la región insular. Son lugares que se caracterizan por tener pocas lluvias y poca humedad. Las temperaturas mayores que tienen el día son de 18 grados Celsius y en la noche hay fuertes enfriamientos. De igual manera, al no haber o al ver pocas lluvias, hay insuficiencia de agua y poca vegetación. La causa de la aridez, de lo seco que es esta zona, es debido a la influencia de la corriente de Humboldt. De igual manera, su biodiversidad es media. Sin embargo, este ecosistema también alberga a animales endémicos. Y estos bosques aportan recursos medicinales, alimenticios, industriales y artesanales. Tenemos los galápagos terrenes. Sí, nos faltan los bosques secos y semiáridos, que prácticamente se encuentran en el centro de la provincia de Manaví. Que ya lo vimos. Tenemos también galápagos terrestre. Los galápagos terrestres, en cambio, el suelo de galápagos es volcánico, es decir, tiene su origen en volcánico, su clima que predomina es seco. Aquí existen varios bosques secos y semiáridos. También su temperatura varía entre los 18 grados Celsius y 25 grados Celsius en todo el año. Es una zona de muchísimo endemismo, razón por la cual es conocida como una zona caliente. Pero su ecosistema es muy frágil y está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Galápagos cuenta con un 32, tiene el 32% de su flora y el 60% de su fauna. Se encuentran únicamente en galápagos terrestre, en el archipiélago. De igual manera, las islas galápagos constituyen uno de los principales atractivos turísticos de América Latina. Lo cual es un peligro para el mantenimiento del equilibrio de esta región, al igual que corre en peligro cuando se introduce las especies que normalmente después de varios años invaden los ambientes naturales que se compiten con las especies endémicas. En galápagos terrestre, como en las costas de galápagos, se puede encontrar varias especies de flora, de fauna, entre las que nosotros podemos ver están el cautus, el palo santo, iguanas, tortugas, flamencos, lobos marinos, pinceles, pinzones, perdón, piqueros de patatas azules, entre otros. También tenemos lo que son bosques montanos, en donde los bosques montanos prácticamente se conocen como bosques nublados o bosques de neumeta y se caracterizan por tener muchos micro hábitos. Su característica principal es que tienen plantas epifetes que son aquellas que viven sobre los árboles y sus estructuras almacenan agua en cantidades muy importantes. De igual manera, estos bosques montanos representan o tienen una gran variedad de ranas, sapos, aves, por ejemplo, como los colibrís, midlos, patos o búhos y entre los mamíferos podemos encontrar también el oso de anteojos, el tapir de montaña, roedores y también hay marsupiales. Tenemos lo que son los páramos que prácticamente se ubican en los ramales de la cortillera de los Andes. Estos páramos tienen climas fríos y húmedos en donde la temperatura también puede bajar a menos cero grados Celsius y en donde se pueden producir heladas. Existen también páramos secos, su suelo es muy fértil, sin embargo, las condiciones que tienen no permiten el desarrollo de una flora muy abundante. Entre la flora que es representativa de este lugar tenemos, por ejemplo, los pazonales, las frailejones, los árboles de papel, los curiquingues, entre la fauna también tenemos a los curiquingues, el conejo, los lobos, entre otros. El páramo también provee muchas plantas útiles, por ejemplo, este del mortiño, la valeriana, la quinoa y también se pueden cultivar aquí tubérculos como la papa, la oca o el melloco. También tenemos el bosque de tierra firma que prácticamente son ecosistemas de la región amazónica en donde la crecida del río no les afecta. Tienen una temperatura estable y tienen mucha incidencia de la luz del sol y también tienen una alta humedad. La diversidad de este bosque, la diversidad de flora y de fauna de este bosque es muy impactante, muy asombrosa. Sus árboles como el guarumo, la uva de monte, la ayahuasca, son árboles también que han existido desde siempre en este bosque. De igual manera, nosotros podemos ver aquí la planta de Xpingo que es prácticamente que es la corteza del árbol es característica de este territorio. De igual manera, tenemos la presencia aquí del achiote que es una especie típica que da color prácticamente y es muy usada en la preparación de nuestros platos. Dentro de los lodos, dentro de los animales tenemos nosotros los loros, los guacamayos, los roedores, hay muchísima cantidad de animales anfibios, reptiles, insectos y los bosques tropicales de tierra firme también proveen oxígeno y estabilidad climática y son una fuente de biodiversidad. ¿Por qué están amenazados estos bosques? Principalmente están amenazados por la deforestación. También tenemos los bosques inundados e inundables que prácticamente son los bosques que tienen la presencia de agua en los suelos y los bosques inundados son suelos impermeables que siempre están saturados de agua y tienen poco drenaje y los inundables por el contrario son suelos de texturas finas que están anegados en la época lluviosa o que se inundan en la época lluviosa. Estos ecosistemas prácticamente permiten desarrollar actividades de pesca artesanal, turismo, acuicultura y la principal amenaza que sufren estos bosques es debido a la contaminación del agua por las actividades pesqueras. ¿Cuál es su actividad de esta semana? Pues es prácticamente realizar un collage sobre los temas estudiados. Pueden hacer el collage solo hasta las regiones debido a que el módulo tiene la materia solo hasta las regiones del Ecuador. De igual manera por favor en cuanto a las características de la actividad por favor hacerla a mano que debe tener el encabezado de la institución. De igual manera si tienen alguna inquietud o alguna duda sobre la materia mi horario de atención es de lunes a jueves de seis y ocho de la noche y el envío de deberes por favor siempre a bienestar estudiantil como está acostumbrado. ¿Sí? Como ustedes saben ya estamos prácticamente finalizando nuestro segundo quimestre finalizando el periodo lectivo así que les recomiendo si no tienen algún deber enviado o no sé igualarse también con las cuotas de la unidad educativa con los requisitos de la unidad educativa enviarlos por favor para que no tengan problemas en la consolidación de nuestras muy bien muy buenas tardes señores estudiantes y bienvenidos sean ustedes a su última hora de clase del día de hoy ok entonces vamos a empezar empecemos con lo que vamos a hacer hoy hoy estimados estudiantes es una recapitulación de lo que es de lo que han sido estas clases ok ok vamos a lo que es vamos a abrir lo que es la la semana número quince ok la semana número quince ok permítanme ya se está compartiendo déjenme ver compartamos la pantalla en este caso muy bien muy bien esperemos a que se comparta esperemos a que se comparta a ver qué tal nos va muy bien muy bien entonces veamos lo que tenemos para el día de hoy el día de hoy como les dije tenemos una pequeña recapitulación de lo que son todo lo que hemos visto durante este quimestre entonces empecemos no es cierto empecemos entonces vamos a hablar acerca de los pronombres los pronombres los pronombres repasan a los sujetos a un pronombre requerido dependiendo de dos elementos ok dependiendo de los elementos el sujeto puede ser reemplazado en función al sujeto en una oración en inglés en inglés en inglés los en inglés los pronombres quieren tomar un género ok esto siempre y cuando se reemplace en la tercera persona del singular y la segunda persona del singular ok generalmente la segunda persona del plural son idénticos ok pero se usan de diferentes contextos ok muy bien perfecto vamos continuar ok aquí tenemos diferentes pronombres ok diferentes pronombres un pronombre un pronombre normal el el obje pronoun el pronombre objeto el adjetivo posesivo el posesivo el pronombre posesivo y los pronombres reflexivos ok vamos a empezar con el pronombre con el sujeto ok el sujeto pronombre the subject pronoun ok para todos estos pronombres i one two three four five six seven i say seis seis perdón hay siete pronombres ok hay siete pronombres entonces empecemos ok con el sujeto con el pronombre sujeto ok vamos con el primero que es i you he she it you and they ok perfecto entonces básicamente es yo tú él ella eso nosotros ustedes ellos ok recordemos recordemos que he she and it son las terceras personas de singular ok terceras personas de singular vamos con los pronombres de objetos ok me you he her it us you them ok generalmente estos son usadas son usados ok generalmente estos son usados para hablar de de los objetos ok el pronombre de los objetos perfecto vamos con con los posesivos con los adjetivos posesivos my your his her its our your their ok generalmente estos pronombres generalmente estos pronombres van exactamente van antes del sujeto ok por ejemplo my sister is erica my sister is erica mi hermana es erica ok your your dog is small tu perro es pequeño your dog is small his brother is ethan ethan ok su hermano es ethan ok sigamos her dog is big su perro es enorme its its city is weird su ciudad es rara ok our our battle is lost our battle is lost nuestra batalla está perdida ok and their car their cars are new sus carros son nuevos ok muy bien prosigamos vamos con los pronombres posesivos que son muy diferentes a los objetivos posesivos porque estos van al final ok estos van al final entonces mine por ejemplo this laptop is mine this laptop is mine ok this laptop is mine esta computadora es mía vamos con yours this ice cream is yours este lado es tuyo this ice cream is yours ok ok muy bien his vamos con his their vamos a ver mom this dog is his este perro es suyo ok this dog is his ok sigamos hers ok hers en este caso hers significa igual suyo ok y sería sería this cell phone is hers este celular es suyo vamos con ours ours significa nuestra y sería this war is ours esta guerra es nuestra ok y finally theirs sería these TVs are theirs estas televisiones son suyas ok ok muy bien perfecto nosotros podemos continuar vamos con los pronombres reflexivos con los pronombres reflexivos ok pronombres reflexivos en este caso los pronombres reflexivos son myself significa yo mismo yourself tu mismo himself el mismo herself ella misma itself el mismo eso mismo ourselves nosotros mismos yourselves ustedes mismos and themselves ellos mismos ok continuemos entonces continuemos con lo siguiente muy bien los subject pronouns ok los sujetos pronombres los sujetos pronombres reemplazan a los sujetos que son los sujetos de una cláusula ok de una oración los pronombres son usados para reemplazar los sujetos que están en directo o indirecto al objeto de una oración ok los adjetivos posesivos los adjetivos posesivos ok no son pronombres sino son determinantes ok esto es muy 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 useful muy useful eso significa que son muy muy importantes ok ya que son están al mismo tiempo en la misma categoría que en los pronombres sin embargo por sus formas similares los pronombres posesivos son un poco diferentes ok pasamos con lo que son los pronombres posesivos los pronombres posesivos reemplazan a los objetos posesivos como sujetos u objetos de una oración ok vamos ahora con los pronombres reflexivos los pronombres reflexivos se refieren al sujeto que está dentro de una cláusula porque sujeto y la acción también están en forma directas o indirectas con el objeto ok estos no pueden ser removidos ya que los pronombres reflexivos de una oración se mantienen de una forma gramaticalmente incorrecta ok muy bien vamos continuemos continuemos vamos ahora a ver algunos ejemplos ok vamos a ver algunos ejemplos vamos a ver algunos ejemplos para esto vamos a copiar ok vamos a copiar el link estamos compartiendo la pantalla de de powerpoint esperemos a que se cargue el link y así tranquilamente podemos podemos continuar con el ejercicio ok esperemos a que se cargue esperemos a que se cargue ya se está cargando vamos a compartir vamos a compartir ok muy bien muy bien ya estamos aquí esperemos a que se cargue esperemos a que se cargue esperemos a que se cargue entonces ya estamos aquí que ejercicio haremos el 1 el 2 o el 3 vamos a hacer el ejercicio 1 ok vamos a hacer el ejercicio 1 vamos a hacer el ejercicio 1 muy bien recordemos estimados estudiantes que he she and eat ok he reemplaza los nombres de hombres ok she a los nombres de mujeres e eat reemplaza a las cosas o animales entonces el primero es George is dreaming si dicen que George is dreaming entonces ¿cuál será? ¿cuál será? exacto he is dreaming muy bien he is dreaming perfecto ¿cuándo dice he the black board the black board the black board es una cosa ok the black board es una cosa entonces ¿cuál será? he she or eat exacto es eat it is green the black board muy bien vamos are on the wall the posters the posters es un plural si es un plural si es un plural ¿cuál tendríamos que usar? he she eat or they he she eat or they ¿cuál creen ustedes que sería de usar? ¿cuál creen ustedes que sería el correcto? exacto es they they are on the wall muy bien perfecto he's running recordemos ¿cuál usamos cuando nos referíamos a animales? ¿cuál usamos cuando nos referíamos a animales? veamos exacto eat muy bien eat perfecto usamos eat continuemos my mother and I are watching my mother and I are watching tv si nos referimos referimos a mi mamá y a ellos ok ok muy bien muy bien entonces en este caso sería we muy bien we perfecto continuemos the flowers the flowers ¿cuál sería? the flowers muy bien the flowers sería ellos muy bien entonces sería they are in the garden ok ellos están en el jardín perfecto is riding his bike ok is riding his bike está manejando su bicicleta estamos hablando de tom estamos hablando de tom muy bien en este caso entonces sería he muy bien he is riding his bike muy bien he is riding his bike perfecto muy bien continuamos continuamos ok continuamos bristol is from bristol victoria victoria que reemplaza si victoria es una mujer a cual está reemplazando he she or it que habíamos dicho he es para hombres she es para mujeres and it es para cosas ok muy bien entonces sería she perfecto vamos con el siguiente diana diana es el mismo es el mismo caso si es el mismo caso cual sería exacto she perfecto have got a computer mandy ok entonces decimos mandy estamos hablando de mandy ok ok en este caso sería she igual muy bien vamos a chequear a ver que tal nos fue en nuestros nombres personales 9 de 10 muy bien ya sé cual está mal es el último ok muy bien vamos con los object forms ok object forms vamos a ver i a cual reemplazaba a mi exacto you sigue siendo you perfecto he reemplazado por him perfecto she por cual será reemplazado por cuáles creen ustedes que será reemplazado she ok 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 muy bien muy bien she reemplazado por her perfecto it por it perfecto muy bien we es por us ok we find us nosotros nos encontramos perfectos muy bien y por último de de stem muy bien perfecto vamos a ver si están todos bien esperemos y listo todos están bien vamos a ver vamos a ver un ejercicio con los pronombres reflexivos vamos a ver un ejercicio con los pronombres reflexivos a ver espérenme me voy atrás a ver posesivos muy bien personas posadas en los determinativos posesivos a ver qué tal nos va ok vamos a ver qué tal nos va a ver veamos empecemos con el número uno ok vamos a ver I am Robert yo soy Robert me me or my I me or my exacto en este caso es I I live in Bristol yo soy Robert y yo vivo en Bristol vamos con el siguiente this is Jack his friend ok entonces sería él es Jack entonces aquí el correcto sería he is muy bien he is qué cosa me my or my me my or my I exacto he is my friend perfecto lives in Bristol too vamos a ver vamos a ver en este caso sería he exacto he he lives in Bristol too muy bien vamos con el siguiente Sarah he Sarah likes he him or his cuál iba al último si he iba al inicio cuál iría al último exacto him him por qué porque estamos hablando de él y como va al último no podemos poner he sino ponemos him muy bien likes blue eyes very much muy bien estamos hablando de Sarah si hablamos de Sarah ponemos she o here cuál ponemos she or her exacto ponemos her muy bien ponemos her perfecto ponemos she muy bien eyes his or he or him ponemos su sus él o él exacto sus his blue eyes blue eyes very much perfecto muy bien Sarah lives with Sarah lives with Sarah vive con su o ella su o ella exacto 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 muy bien en este caso sería su hermana su hermana su hermana más vieja su su hermana mayor en un piso en Bristol muy bien Bristol is we us or our nosotros nosotros o nuestra cuáles creen ustedes que sería nosotros nosotros o nuestra exacto Bristol is our hometown Bristol es nuestra casa 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 hogar ok nuestra ciudad de nacimiento ok donde que vivimos it's or it's es o suyo en este caso es it ok vamos a chequear muy muy bien perfecto muy bien muy bien sigamos con otro ejercicio pero esta vez vamos a cambiar de los vamos a cambiar los vamos a hacer con los pronombres reflexivos ok con los pronombres reflexivos ok tenemos 10 uno por cada minuto perfecto entonces decimos Robert made this t-shirt Robert made this t-shirt si estamos hablando de Robert estamos hablando de Robert eso quiere decir que hablamos de él ok entonces cual sería myself yourself himself herself itself ourselves yourself themselves exacto exacto muy bien es himself no ok himself muy bien perfecto muy bien Lisa did her homework si estamos hablando de Lisa did her homework cual sería Lisa entonces estamos hablando de Lisa himself herself themselves myself or yourself exacto herself muy bien perfecto muy bien sigamos we help to some coke at the party exacto ourselves muy bien ourselves perfecto a nosotros mismos recuerden que help ourselves or help help oneself significa servirse no como cuando estamos en una fiesta y nos dicen por favor sírvete en inglés decimos please help yourself ok muy bien Emma did you take the photo by himself yourself itself ourselves yourself exacto yourself muy bien perfecto y recuerden que yourself está en su forma singular ok está en su forma singular porque también tenemos la forma plural ok pero estamos hablando de ella mismo ok de tú mismo entonces es yourself continuemos i wrote this poem ok i wrote this poem si decimos i wrote this poem significa que yo escribí este problema yo mismo cual sería yourself himself itself yourself herself exacto myself yo escribí este poema yo mismo exacto perfecto vamos con he he cooked with the knife while he was doing the dishes cual creen ustedes que será exacto exacto he cut himself muy bien he cooked himself perfecto muy bien vamos con the lion the lion can defend can defend como dijimos que it se se usaba it se usaba para animales exacto para animales perfecto entonces en este caso sería the lion can defend itself itself muy bien perfecto continuemos continuemos my mother often talks to herself himself yourself myself ourselves yourselves cuáles creen ustedes que sería exacto herself muy bien perfecto vamos con tim tim and gary if you like if you want more meal help themselves yourselves ourselves itself herself himself cuáles creen ustedes que serían exacto ourselves perfecto muy bien alice and doris collected the stickers estamos hablando de ellas ok estamos hablando de ellas cuáles creen ustedes que sería exacto exacto themselves vamos a ver qué tal nos fue vamos a ver qué tal nos fue muy bien solo fallamos en la última en la novena que ha sido yourselves porque porque estamos hablando de ustedes mismos ok perfecto muy bien vamos a vamos atrás show myself feels herself ok bueno estudiantes ya se nos está acabando el tiempo vamos a detener la grabación tienen alguna pregunta ok muy buenos días con todos vamos a esperar unos minutos para que todos nuestros compañeros ingresen sí jose jose me confirma usted va a exponer en cartel o lo va a realizar en diapositivas sí buenos días positivas ya sí les puede compartir verdad ok ya le puse la opción de compartir cuando sea la hora ya le avise sí vamos a esperar un ratito unos dos un minuto dos minutos para que todos nuestros compañeros ingresen ok ok creo que ya no va a entrar nadie más muy buenos días con todos reitero mis saludos a todos los que se encuentran aquí presentes hoy pues bienvenidos a la casa abierta de noveno hoy vamos a tener en noveno dos exposiciones los demás estudiantes me dijeron que iban a enviar el video así que primero ahorita va a exponer José y la monta y después tendríamos la exposición de María Valencia sí ok si puede puede comenzar José Pilamont ya está ya me pueden ver la parte ya no aún no está compartido nada yo le tengo que poner mejor a ver déjeme ver o usted si quiere envíeme la diapositiva y yo le proyecto si si no lo puede no puede compartir a ver vamos ahí 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 recién empezó ahí está ya listo sí ya compañeros buenos días licenciados buenos días nombre es José Pilamota voy a exponer sobre el proyecto de la cultura del reciclar bienvenidos como objetivos generales y específicos tenemos analizar acciones para comentar sobre el reciclaje en nuestro entorno en objetivos específicos tenemos fundamental teóricamente sobre reciclaje realizar reciclaje en varios materiales en el hogar crear un producto que tenga material reciclado tenemos la con la elaboración de este proyecto he podido ya aprender mucho sobre la el reciclaje la importancia que cumple dentro de nuestra sociedad de igual manera he comprendido y aplicado en mi vida diariamente acciones que he logrado reducir mínimamente el consumo inubano en nuestros hogares tenemos que el reciclaje es un proceso para el tratamiento de los residuos ya sean industriales o domésticos que nos permite introducir en un ciclo de producción de un producto mediante esto se da obtención de materias primas a partir de los desechos introducimos nuevamente a la vida diaria para reutilizar los productos de reciclaje la perspectiva es el agotamiento de recursos naturales de macroeconómico para eliminar de forma eficaz los desechos humanos que no necesitamos según el COFAN los objetivos principales del reciclaje son la conservación de ahorro de energía la conservación de ahorro de recursos naturales y disminución del volumen de residuos para eliminar en el marco teórico tenemos que el reciclaje se entiende la acción de convertir materiales de desechos de materia prima en otros productos para tener su vida útil para tener su vida útil y combatir la acumulación de desechos en el mundo la importancia del reciclaje es que como sabemos reciclar es una forma de combatir la contaminación en los sueros en los mares ya que la presencia prolongada de esta basura en ellos acarea muchos cambios negativos en procesos bióticos y ecológicos tenemos tipos de varios tipos de reciclaje reciclaje mecánico reciclaje químico reciclaje por residuo reciclaje voy a explicar sobre un poco sobre el reciclaje mecánico se refiere a que a todas las técnicas y procesos que incluyen el trabajo manual o ayuda por máquinas es utilizado en la clasificación de residuos mezclados y en el residuo plástico el reciclaje químico implica el cambio de la estructura química de un material su finalidad es la descomposición del polímero para la obtención de monómenos monómenos el reciclaje energético se utiliza en materiales como fin con el fin de aprovechamiento energético y no se puede recuperar el reciclaje por residuos este tipo de reciclaje la que se busca es la degradación de todo material orgánico en la presencia de una ausencia de oxígeno estos tratamientos pueden emplearse de manera orgánica separa el origen con la materia orgánica sin separar utilizando procesos mecánicos complementarios en este tipo de casos resultados alcanzados tenemos que la la mejor opción para fomentar la cultura del reciclaje es la educación hacia cada individuo y crear conciencia en cada uno a fin de tener un futuro en un futuro una población fomentada con valores y respeto hacia el medio ambiente y su cuidado podemos reciclar de varias formas tenemos la separación correcta de los desechos en plásticos y orgánicos reutilizar bien las fundas plásticas tanto como se pueda podemos también utilizar las botellas de vidrio para guardar granos y especies en la elaboración de productos reciclados yo he hecho un muñequito con productos reciclables con retazos de fomis que no se utilizaba y un vaso de de cartón que es de café elaboré un muñequito que es para guardar botones y pequeñas cosas monedas y eso lo elaboré con productos reciclados en conclusión tenemos que se fundamentó de manera teórica acerca de la cultura del reciclaje tomando en cuenta su contexto de boletines informativos páginas web además de exponer virtualmente acerca del reciclaje su definición y su tipo de reciclaje que existe también se evidenció las acciones como como inhibido he tomado este proyecto poniendo en práctica el conocimiento de adquirido y finalmente realizado un producto como a base de los productos reciclados de los elementos reciclados como recomendaciones tenemos considerado que he podido más he tenido he aprendido más acerca de la cultura del reciclaje y la diversidad que hay dentro de este tema no creo que haya necesidad de un refuerzo ya que la explicación creo que ha sido un poco clara y necesaria para este proyecto muchas gracias muchas gracias a usted José muy buena exposición si puede dejar de compartir su pantalla por favor gracias gracias por ese tiempito que se ha tomado para dar su exposición ya está ya se dejó de compartir no arribita hay un botoncito rojo que dice dejar de compartir ahí tiene que presionar exacto ahí ya se dejó de compartir ok tenemos ahora la exposición de María Valencia me confirma María Valencia si se encuentra en la sala si licenciada buenos días ¿cómo le van? ya le voy a compartir su pantalla la perdón la diapositiva ¿sí? ya le hice ok aquí están compartidas ya muy buenos días a todos los presentes licenciados y compañeros en la institución educativa a distancia PEI Japón les da la bienvenida a la presentación del siguiente tema que es la deforestación mi nombre es María Fernanda Valencia Pillajo los objetivos de este proyecto los generales es conocer tomar en cuenta las consecuencias y causas que pueden producir la deforestación los objetivos específicos realizar y mejorar el desempeño en brindar más información sobre la deforestación en mi comunidad dar a conocer la importancia de cómo evitar una deforestación crear áreas de protección en mi comunidad realizar una maqueta donde identifique la deforestación que es la deforestación la deforestación es la destrucción de la superficie forestal del bosque natural la deforestación es una amenaza como pueden ver en las imágenes eso sucede por las acciones humanas que realizan las quemas o también por daños similares como los accidentes naturales o la sequía o las actividades volcánicas es una amenaza más latentemente en estos tiempos ya que los seres humanos no somos conscientes del masacre que causamos en realizar mil formas de la deforestación y el daño que tendrá nuestro planeta y para la siguiente generación que vendrá después de nosotros también tenemos las causas de la deforestación que son las siguientes agricultores de rosa y quema agricultores comerciales ganaderos pastores de ganado menor y mayor planificación infraestructural comercialización de madera legal recolecta de leña industriales mineros y petróleo y madera eso nos ha llevado a dañar los ecosistemas a una pérdida de hábitat diversidad y el suelo por lo tanto eso se suma más acciones en nuestro planeta acelerar el calentamiento global y el cambio climático también tenemos las consecuencias de la deforestación pérdida de hábitat en millones de especies porque no pueden sobrevivir a la deforestación las hectáreas de bosque pérdidas y daños en el ecosistema por las actividades económicas que realizamos los seres humanos para nuestro propio beneficio y se dan cuenta que se provoca la reducción de los recursos naturales y la extinción de nuestras especies también tenemos la deforestación en el ecuador en el ecuador las causas más comunes de la deforestación es la pérdida de especies podría alterar flujos de energía del ecosistema y modificar en el medio ambiente porque el 60 de 3, millones de árboles cortados se utilizan para leña se pudren o se sacan del país clandestinamente el 25% se hace acerín viruta y retazo el 15% se utiliza en la industria para alisar mueblería ya que ecuador se ubica en el quinto puesto en términos de extensión en total de la deforestación ya que no somos conscientes del daño las causas y las consecuencias que producimos a diario los seres humanos los resultados alcanzados en mi comunidad se logró con éxito dar más información de la deforestación y se realizó el desempeño de brindar una charla para que la comunidad de mi barrio se comunique o se informe que es una deforestación y cómo evitar dimos también a conocer la importancia de evitar la deforestación a los jóvenes y niños de mi barrio así que realizamos una limpieza de las cosas objetos inflamables que pueden causar incendios forestales también realizamos una área de protección como sembrar árboles y plantas para la nueva reforestación en mi comunidad conclusiones mediante hacerles conocer la comunidad sobre la deforestación y cómo evitar pudieron pudieron darse cuenta de la información y el descuidado que como seres humanos provocamos la deforestación en nuestro país se realizó junto a la comunidad jóvenes y niños una limpieza en los espacios verdes para evitar los incendios forestales por causa de las basuras inflamables que tiran ciudadanos que no tienen idea del daño que podrían provocar un incendio forestal como ya conocieron la importancia en mi comunidad acerca de prevenir la deforestación creamos con éxito una área de protección para sembrar árboles y plantas para una nueva reforestación también realizamos una maqueta y está la evidencia durante la realización de la maqueta se observó que no somos conscientes del daño que producimos los seres humanos con la deforestación para el mundo y con el tiempo habrá dificultades para nuestra generación y en nuestros recursos naturales recomendaciones que sigamos motivando aprender no solo al alumno sino más a personas a tener más conciencia de lo importante que es estos temas y el cuidado que hay que tener agradecimiento de este proyecto va dirigido a la ingeniera a la ingeniera Lady Carvajal que me supo brindar apoyo paciencia y comprensión para poder sacar mi proyecto así que licenciada gracias maestra por dar lo mejor de nuestro para entregarnos lo que nadie nos puede quitar lo aprendizaje la educación y los conocimientos gracias maestra y ese es mi proyecto muchas gracias Mafer Mafer yo María María Fernanda muchas gracias por el tiempo de igual manera que se ha tomado para exponer su proyecto y bueno pues hasta este momento hasta el día de ayer no habían más personas que me confirmaron su exposición y esto sería todo alguna pregunta ok entonces por favor si pueden encender sus cámaras para tomar una capturita de pantalla de las personas que están presentes muchas gracias a todos espero que tengan unos una excelente exposición que les vaya muy bien y nos veríamos en la próxima clase abierta gracias 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 aprovechando no sé si gracias 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 por ver el video